Música Dicen que la droga nunca te perdona, te va quitando la vida Pero no hace falta que me metas nada, ya tú me quitas la mía Aunque esto es un juego que no voy a ganar, aunque esto es un juego que no voy a ganar Aunque esto es un juego que no voy a ganar, como, como, como Yo, 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 yo regreso a ti Yo, 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 yo regreso a ti Estoy sudando frío, sintiendo escalofríos Y pa' vivir debo consumirte enseguida Porque la cocaína está más que prohibida Y tú legal si eres más adictiva, nociva Aunque tú es un juego que no voy a ganar Aunque tú es un juego que no voy a ganar Aunque tú es un juego que no voy a ganar Como, 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 como Yo, 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 yo Yo regreso a ti Yo regreso a ti Yo regreso a ti